Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Espero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Espero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad No espero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad No espero año y felicidad Feliz Navidad 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 I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart